La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Acaba de terminar en el Consejo de Seguridad de la ONU el debate sobre el reconocimiento o no de Palestina como Estado miembro. Acaba de confirmar Estados Unidos que votará en contra. Es algo que se sospechaba, pero Washington lo confirma, y esto es clave, porque en caso de que esta noche cuando se vote hubiera una mayoría suficiente a favor de ese reconocimiento, Estados Unidos tiene el poder de vetarlo. Pablo Borán, buenas tardes. Hola, Imar, buenas tardes. Fuentes norteamericanas han confirmado a la agencia Reuters el sentido de su voto a esta propuesta que de aprobarse supondría de facto un primer reconocimiento internacional de Palestina como Estado. Esa votación está programada para las 11 de esta noche, pero con ese voto negativo de Estados Unidos se esfuman las posibilidades de que prospere. El embajador norteamericano ha reiterado el apoyo de su país a la solución de los dos estados, pero votará en contra del reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas, que sí apoya a su secretario general. Lo ha reclamado Antonio Guterres para no aumentar la volatilidad de la región. También lo acaba de apoyar, como estaba previsto el ministro español José Manuel Álvarez. Para garantizar esa paz, todos en esta mesa sabemos lo que debemos hacer. Aplicar la solución de dos estados. Y hay una vía para lograrlo. Reconocer a Palestina como uno más en esta organización de las Naciones Unidas. El representante palestino ha apelado a la responsabilidad de Occidente para acabar con esta guerra interminable, ha dicho, pero Israel... ...su embajador asegura que la propuesta de hoy representa el mayor premio para quienes perpetraron el ataque del 7 de octubre. De aprobarse, asegura, el Consejo de Seguridad de la ONU debería pasar a llamarse el Consejo del Terrorismo. La votación a las 11. Lo contamos esta noche en Hora 25. Antes el tiempo todavía con calor, pero ojo con las heladas esta noche en el interior de la península. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Una semana que empezó con temperaturas propias del verano va a acabar con la amenaza de las heladas tardías. Especial atención en Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y el interior de Cataluña. Es donde estas heladas se pueden presentar de momento y serían de carácter débil, pero es muy probable que la semana que viene ganen más protagonismo. Y mañana en general nos espera un día soleado con temperaturas máximas en la mayor parte del país entre los 20 y 25 grados. De manera que al sol el ambiente será agradable y ya no esperamos el viento fuerte de las últimas horas, tampoco chubascos en ningún punto del país. Hay media hora, 25 deportes. Hoy edición especial con sabor a centenario de la SER. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues sí, porque dentro de esa celebración de los 100 años de la SER, hoy hemos querido venir a hacer el programa al lugar más importante de la radio, que no es un estadio de fútbol, ni unos vestuarios, ni una cabina de retransmisión. El lugar más importante de la radio es aquel donde nos escuchan cada día los oyentes. Así que hoy, aquí, desde la cocina, donde nos escucha cada día julio, vamos a hablar de la heroica resaca de lo de ayer en el Etihad, del Real Madrid en semifinales. Jugará, recordemos, la ida el 30 ante el Bayern de Múnich. Y es noticia que el Madrid le ha pedido a la Liga de Fútbol Profesional que adelante su partido al viernes 26 para tener más descanso. Se lo concederá, creemos. Lo dicho a partir de y media hora, hora 25 deportes, desde la cocina de julio. Empieza así, hora 25. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Espello Ochandiano, candidato de Bildu, sobre sus palabras del lunes por la noche aquí en Hora 25, cuando evitó referirse a ETA como una banda terrorista. Ochandiano pide ahora perdón con esa fórmula de condicionar las disculpas a que alguien se haya sentido herido. Lo ha hecho en Radio Euskadi. Anoche estuvo en Telo Bilbao. Entonces yo me he acercado al dolor de las víctimas de ETA y entiendo su dolor. Y yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA. ¿Te arrepientes? Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral porque, porque, ya llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista. Esta mañana en Hoy por Hoy el candidato del PNV a la Lenda Caritza y Manuel Pradales ha insistido en que con estos discursos Bildu está inhabilitado para gobernar. Mientras no superen esa asignatura ética yo creo que van a estar invalidados para poder conformar acuerdos y gobiernos en Euskadi. ETA fue terrorismo, fue un grupo terrorista. No podemos ser un pueblo amnésico ni una sociedad amnésica. Quien no tiene memoria está condenado a repetirla y por lo tanto tienen que superar esa línea ética y tiene que condenar a ETA y denominarla como fue, terrorismo. A raíz de esa fórmula de Ochandiano de pido perdón si con esas palabras pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA esta tarde le han preguntado los corresponsales comunitarios al presidente del gobierno Pedro Sánchez en Bruselas. Quería preguntarle, presidente, si le parecen suficientes las disculpas del candidato al Endakari de Bildu después de sus declaraciones sobre ETA en Cadenaser en hora 25. Evidentemente no. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada como tampoco fue un movimiento de liberación nacional como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Y sobre si lo que ha pasado con Ochandiano va a afectar a la relación que tiene el PSOE con Bildu Sánchez va a entender que esto no cambiará nada. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama SUMAR. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios salvo con uno que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país. Por lo tanto yo creo que con eso está dicho todo. Alaba Sánchez de SUMAR. Bueno, Yolanda Díaz acaba de dejar este mensaje en Vitoria. Los candidatos y las candidatas que se presentan para ser, bueno, parte de los gobiernos en Euskadi tienen que condenar el terrorismo. Lo digo porque afortunadamente hoy vivimos en un país en el que sin lugar a dudas tenemos una gran suerte y es que no existe terrorismo. Y desde el PP Alberto Niñoz Feijó acusa a los socialistas de reírse de los vascos. Que el Partido Socialista se ría del pueblo vasco que intente engañarle y que intente decirle que hay que romper con Bildu. Cuando gracias al Bildu tenemos un presidente del gobierno socialista y una comunidad autónoma de Navarra socialista es una falta de respeto al pueblo vasco. Y yo vengo aquí. No, nunca, a mentir al pueblo vasco sino a decirle la verdad. Mañana termina la campaña vasca con un debate entre todos los candidatos aquí en la SER. Desde las 12 y 20 del mediodía se podrá seguir en la antena de la SER en Euskadi y también en cadenaser.com. Y sobre memoria. Hoy se ha aprobado en el Parlamento Valenciano en el Escorts se ha aprobado que empieza a tramitarse la llamada Ley de la Concordia. La ley con la que el PP y Vox que gobiernan allí en coalición van a cargarse la Ley de Memoria Histórica Autonómica que existía hasta ahora. En esa nueva ley la que ellos llaman de Concordia la palabra franquismo aparece una vez y aparece para decir que nunca ha habido un relato consensuado sobre la guerra civil y el franquismo. Y además esta nueva ley disuelve el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática. Los diputados de PP y Vox se han levantado a aplaudir tras la votación mientras la oposición gritaba vergoña, vergüenza. Los de compromiso han ido al pleno de negro, de luto. Y los socialistas han exhibido fotos de represaliados por el franquismo en sus escaños. José Muñoz es el portavoz del Partido Socialista que le ha recordado al presidente autonómico Carlos Mazón a qué tipo de gente ha metido en el gobierno autonómico. Porque ustedes hoy lo que están haciendo señor Mazón es dignificar el franquismo e intentar blanquearlo. Hoy están haciendo ustedes eso. Y entiendo que lo hace por la cercanía personal y política incluso de asiento con su vicepresidente entre otras cosas. Un vicepresidente que en sus propias palabras se decía orgulloso nieto de aquellos que ganaron la guerra. Eso lo escribió Vicente Barrera vicepresidente valenciano de Vox lo escribió en un post en Facebook ahora gobierna con el PP y juntos impulsan esta ley que llaman de concordia. Además la poca vergüenza de utilizar la palabra concordia concordia ¿sabe lo que significa concordia? Juntar corazones. Y usted lo que está haciendo es dignificar a los represores los que represaliaron El portavoz socialista ha terminado entregándole al presidente valenciano una foto de Miguel Hernández. Mazón la ha puesto la ha tenido puesta en su escaño mientras votaba a favor de la ley con la que van a eliminar la normativa autonómica de memoria. Mazón ha feado a los socialistas que solo le pregunten por Franco. No le interesa cuál es el estado de la comunidad valenciana y me pregunta si considero que Franco fue una dictadura. Léame los labios señor Muñoz sí fue un dictador sí fue una dictadura. Y Mazón ha terminado citando nada menos que a Chávez Nogales que murió en el exilio. He querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español hoy quizás sea este un lujo excesivo. Manuel Chávez Nogales señor Muñoz. Y en Vox socios de gobierno del PP dando palmas con todo esto. José María Llanos. Y si traemos aquí las fotos de los miles de mártires masacrados por el socialismo no cabrían en este parlamento. Y de este compromiso Joan Valdoví bautiza el día de hoy como el día de la vergüenza y habla de esta ley de concordia. Una ley para humillar nuevamente a las personas que duran en la su vida. Como una ley para humillar a las personas que dieron su vida por la democracia y por la libertad y a los familiares que no saben dónde tienen enterrados a los suyos. Hora 25 Aymar Bretos Sumar aprieta al PSOE para que el Estado entre con capital público en el accionario de Naturgy para proteger los intereses de la empresa energética española ahora que la compañía energética de Abu Dhabi TACA negocia una OPA para hacerse con el control de Naturgy. La vicepresidenta Yolanda Díaz se lo ha pedido por carta a María Jesús Montero y a Carlos Cuerpo los ministros de Hacienda y Economía. Es una empresa que es estratégica para nuestro país no solamente porque maneje datos sensibles sino porque los sectores de telecomunicaciones y el sector de la energía es clave en España y acabo de pedir desde luego la paralización de esta entrada de capital y desde luego que actuemos como hemos hecho en Telefónica. Pero estas palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz son posteriores a las de otra vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera que es la competente sobre energía y que cree que plantear el debate de que el Estado entre o no en Naturgy es prematuro. Habrá que ver si en efecto tiene sentido o no tiene sentido que haya una participación del Estado pero yo creo que es prematuro planteárselo por ahora lo que se impone es la prudencia vigilante. En el ámbito de la energía es particularmente importante que haya estabilidad y es importante que el resultado de cualquier operación nos garantice el que una empresa tan importante como es esta la principal gasista que opera en el mercado español no tenga ningún tipo de problema en su gestión. La policía ha detenido a nueve personas en el ejido Almería por haber incendiado supuestamente una nave agrícola con 25 trabajadores dentro. Esto pasó el 9 de febrero en plena ebullición de las protestas del campo en España. Los detenidos quedaron por redes sociales metieron neumáticos dentro de la nave y le prendieron fuego. Al parecer apuntaron a ese almacén porque era de una empresa que importaba frutas y verduras de Marruecos Diana en esos días de protestas. Por suerte todos los trabajadores salieron a tiempo. Ana Fernández. Según la investigación policial los nueve agricultores detenidos entraron de noche con la cara cubierta en las instalaciones de una empresa mayorista de frutas y hortalizas del municipio almeriense de Elegido y lo hicieron provistos de neumáticos un colchón y un bidón de gasolina que prendieron y arrojaron al interior de la nave a sabiendas de que en su interior había personas trabajando. En la nave había toneladas de material altamente inflamable y la mayoría de los trabajadores logró escapar por la salida de emergencia aunque uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital afectado por inhalación de humo. Los hechos ocurrieron el 9 de febrero durante las protestas de los agricultores contra las empresas que comercializan productos procedentes de Marruecos. Los daños materiales ascendieron a 26.000 euros. Según la policía los detenidos no tenían ninguna relación salvo la de participar en distintos foros de protesta por la situación del sector agrario. Y todavía en Andalucía el Poder Judicial envía un refuerzo a los juzgados de Barbate sobrepasados por la acumulación de causas sobre narcotráfico. Son los que instruyen el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero y Vicente Aguilarte el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial reconoce que esos juzgados están saturados y mandan una nueva jueza para agilizar algo del trabajo. Los juzgados de aquí me consta que tienen un nivel de trabajo que supera la media exigible pero no pueden con más porque hay cuellos de botella previos y quizá también es ahí donde con otras administraciones haya que propiciar fórmulas de mejorar el sistema. Siete comunidades autónomas siete gastaron un total de cero euros en el programa para detectar y prevenir la explotación sexual y la prostitución en los centros de menores tutelados. El gobierno repartió 800.000 euros hace dos años después de los escándalos por casos de abuso y prostitución en Baleares y Madrid y dos años después por ejemplo en Baleares no han invertido nada de este dinero. En conjunto las comunidades no han ejecutado ni la mitad de lo presupuestado. Mariela Lourido A raíz de una violación de una menor en 2019 en Baleares se destapó una red de tráfico de drogas y prostitución con víctimas tuteladas por los servicios sociales del gobierno autonómico. En Canarias hubo una investigación por una trama similar que abusaba de menores. A pesar de la gravedad de los casos ni una ni otra comunidad pusieron en marcha en 2022 el programa impulsado por Igualdad. Tampoco se interesaron por la prevención y la detección. Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia. En Madrid se desmanteló una red que prostituía también a adolescentes tuteladas. Solo gastó la mitad del presupuesto. El ministerio aclara que el dinero no ejecutado se les descontará del programa de 2023, año que están ahora mismo fiscalizando. Solo Galicia y Andalucía cumplieron e hicieron los deberes. Hora 25 Aymar Bretos Publicado hoy el Wall Street Journal una historia tremenda y es que Amazon lleva 10 años infiltrando a sus empleados en compañías rivales como Ebay o Walmart para espiarlas y sacarles información de precios o de prácticas empresariales. Según ese periódico el proyecto sigue en marcha todavía. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, ese proyecto se llama Proyecto Curiosidad. Nace en el año 2015 y Amazon lo articula creando una empresa, Big River Services. Es una empresa que se describe a sí misma como de innovadores y pensadores pero que en realidad tiene personal de Amazon que realiza compras y operaciones con Ebay, con Walmart, con empresas de mensajería como UPS o como FedEx para vigilar qué precios fijan, qué prácticas tienen, qué logística articulan, básicamente espionaje industrial dicen los abogados consultados por el Journal. Hasta tal punto que esos empleados tienen dos e-mails, el que utilizan para hablar con clientes, por ejemplo, Max tiene Max arroba Big River y el que utilizan para hablar con sus superiores, Max arroba Amazon. Hay una práctica habitual en los supermercados, el benchmarking, que es vigilar cómo ponen precios los demás, pero esto supera con mucho todo esto, hasta el punto de que los abogados consultados por el Journal dicen esto puede acabar en tribunales, esto es base de espionaje. Y muy llamativo este dato, aquí en España, el 81% de las grandes empresas, o sea, la gran mayoría, la enorme mayoría de las empresas, de las grandes, tardan más de dos meses en pagar a sus proveedores, cosa que prohíbe la ley. Y no pasa solo en el sector privado, las administraciones públicas que tienen un plazo máximo legal de un mes tardan 55 días de media. Jordi Fabrega. Los datos son reveladores, ni las empresas privadas ni las públicas cumplen con la ley de plazos de pago y son especialmente las grandes multinacionales las que más incumplen. La ley les da un plazo de 60 días para pagar a sus proveedores y solo el 19% cumple con ese plazo según el informe anual de la Plataforma contra la Morosidad. Su presidente, Antonio Cañete, confía en que la aprobación de un reglamento europeo acabe con esta situación. Vemos en esta futura normativa la solución a la lacra de la morosidad porque impone sanciones y será, sobre todo, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Sin duda, marcará el fin de los plazos abusivos por parte de aquellos que ejercen esas posiciones de dominio especialmente. En el sector público también hay incumplimientos. La ley da un plazo de 30 días y las instituciones tardaron de media. El año pasado, 55. La mirada de Vidal Folk ¿Eta solo fue un grupo armado? Esa calificación del candidato de Bildu en este programa evitó definirla como lo que fue una banda terrorista. Así que sigue repicando en las ondas. El propio Chandiano ha pedido perdón por si eso pudo herir la sensibilidad de las víctimas. Un avance ha admitido generoso Zapatero Sí, pero insuficiente pues hirió también la sensibilidad de millones de personas también sensibles al difuminar la responsabilidad de la banda. El presidente del gobierno ha sido taxativo reclamándole que diga las cosas por su nombre. Lástima que haya tardado en decirlo. Que aprenda de la claridad de su jefe la portavoz Pira la alegría quien tildó al de Bildu de cobarde como si la escalada retórica sustituyese la explicación racional del error terrible error cometido por el aversale. La secretaria del PP Cuca Gamarra en vez de centrarse en la declaración del político de Bildu vuelve a desviar el tiro calificando al PSOE de hacer un ejercicio de hipocresía y el PP no ha pedido perdón por usar al terrorismo que acabó bajo mandato socialista como apoyo dialéctico y palanca electoral. Rajoy no ha lamentado claramente haber acusado Zapatero de traicionar a los muertos a los asesinados por ETA en 2005 y Aznar aún no ha enmendado lo que dijo en 1998 cuando intentó pactar con ella que ETA era un movimiento de liberación nacional falsearon la realidad y mantienen sus ofensas. Un grupo de oncólogos españoles lleva seis años trabajando con inteligencia artificial para detectar las células que provocan la leucemia. Si un hematólogo es capaz de detectar unas 500 células con esta inteligencia artificial se pueden observar hasta 50.000. Javier Ruiz Martínez Spotlab I trabaja ya en la unidad CRIS de tumores hematológicos del hospital 12 de octubre con el apoyo de la fundación CRIS contra el cáncer y también en centros de Kenia y Ghana apoyados por la fundación Gates. Su modelo de IA ya está ayudando en el diagnóstico por ejemplo de la leucemia o el mieloma. El ingeniero Miguel Luengoroz su fundador explica lo que hace. Hoy en día los hematólogos miran con sus ojos por el microscopio y cuentan diferentes tipos de células cuántas células hay de tipo blastos cuántas células blancas cuántas células rojas. Nosotros hacemos algoritmos que cuentan automáticamente esas células. Luengo le pone cifras un hematólogo buscando la leucemia ve 500 células. La IA que han desarrollado puede llegar a ver 50.000. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.